Horóscopo de Acuario para hoy, martes, 25 de junio de 2024. Personas en las que confiabas empiezan a fallarte. Quizás sea el momento de replantearte algunas amistades y centrarte en las que nunca te han defraudado. Te fastidia de forma especial la holgazanería en las personas que te rodean, y hoy tendrás que llamar la atención a una persona para que no perjudique tu trabajo. Aunque te pueda parecer difícil de entender, dejar a tu compañero espacios libres en los que tú no tengas nada que ver es la mejor manera de asegurar la estabilidad en la pareja. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas, y suscríbete a nuestro horóscopo diario.